Ahora vamos a explicar la forma número 3 y vamos a explicar la forma número 4 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la compañía cuando tú te afilias te abre una posición en este sistema que se llama Binali y este otro sistema que se llama Uninivel. ¿Muy bien? Entonces, en el sistema tradicional de pago de las empresas multinivel, generalmente te pagaban por las personas que tú afiliabas personalmente, o sea, eran tus hijos, ¿ok? Y también te pagaban por los hijos de tus hijos, es decir, tus nietos. Este es un sistema tradicional que se llama Uninivel, por el cual pagaban generalmente las compañías y se quedaron ahí no más, este era el único bono que tenían generalmente. Ahora, se ha creado un sistema mágico de crear riqueza y es el sistema binario. Como te decía, esta primera posición es la misma, eres tú, este eres tú, ¿ok? Tú metes 5 personas en el negocio, 1, 2, 3, 4 y 5 y ellos van a meter a la persona 6, 7, 8 y 9. Esto para el ejemplo que vamos a hacer. En un sistema binario se convierte en mágico porque estas personas que están entrando en el negocio se van a colocar en mi negocio solamente en la pata izquierda. O en la pata derecha. Y eso lo hace mágico. Ahora, ¿por qué? Digamos que yo meto a la persona número 1 en mi pata derecha y voy a meter a la persona número 2 en la pata izquierda. El negocio sigue creciendo. Yo voy a meter a la persona 3 aquí. Resulta que la persona 2 ya incluyó a dos personas porque se emocionó y entró de una vez. Entonces, él va a tener que colocar en la misma esquema, en el mismo esquema de dos patas a sus afiliados. Ahí mete al sexto y va a meter al sexto en su otra pata. Ahora, ya metí al 3. Ahora, yo metí al número 4. Lo meto en mi pata derecha o en mi pata izquierda. Pero resulta que el 4 también salió muy emocionado y mete al 8 y mete al 9. Bueno, me queda uno por colocar y vamos que ahora lo coloco en este otro esquema. Número 5. ¿Ok? Estas son las personas que yo personalmente inscribí. Estos son los que inscribieron mis hijos que en el negocio. Ahora, ¿cuántas personas ha metido la persona número 1? Si vemos bien, la persona número 1 aún no ha metido a nadie. Pero en el esquema anulario, ella se encuentra con 4 personas debajo. Esa es la magia de este negocio. Puesto que todos los puntos que se vayan desarrollando acá, le impactan directamente a la número 1 por una sencilla razón. La razón es que el número 1 entró de primero. Y eso es una cosa que tienen que entender todos los prospectos. Si entran antes que las demás personas, se van a ver beneficiadas de todas esas personas que van a ir entrando en el negocio. Y esto es lo que te digo que hace mágico este negocio. ¿Ok? ¿Cómo pagan el sistema binario y cómo pagan el sistema binario? Bien, resulta que en el sistema binario va a haber un corte semanal los días domingos y se van a medir cuántos puntos se van a acumular en cada dos de las patas. Digamos que en la pata derecha se acumularon 10.000 puntos de volumen y en la pata izquierda 6.000 puntos de volumen. El binario dice que si tú te inscribiste en una afiliación u otra, tú vas a recibir el 20% de comisión de tu pata más débil o de tu equipo más débil. En este caso, sería de la pata de 6.000 puntos, el 20% son 1.200 dólares. Si te inscribiste en plata, vas a recibir 15%. Si te inscribiste en bronce, vas a recibir un 10%. Si quieres decir que el mínimo que recibirías aquí son 600 dólares. ¿De qué lado te gustaría estar? ¿Del lado de 1.200 o del lado de 600? Lógicamente todos queremos estar del lado de 1.200. Es por esta razón que la compañía te da tres paquetes para que tú escojas qué es lo que quieres recibir del esfuerzo que tú hagas. Muy bien, una vez se cierra el mes, pasa algo mágico. Generalmente, los sistemas que tienen un plan de pago binario empiezan la siguiente semana las dos patas en cero. Pero en este caso, en un gran gol, eso no pasa. A la pata mayor se le resta la pata menor y con eso es con lo que vas a bancar la siguiente semana. Quiere decir que estos 4.000 puntos que no fueron pagados en esta semana van a continuar para la siguiente semana. Lo que significa que por cada dólar que entres en tu pata débil vas a recibir un pago. Eso es mágico. Te digo porque aquí se van a ir acumulando y el número 1 aún no ha hecho nada en el negocio, no ha metido a ninguna persona. Pero, para ejemplo, si el 1 quisiera meter a una persona, pongámosle A, esa persona iría debajo de todas estas. Aquí iría el A. Y si él quiere meter a una persona B para completar su sistema de pago, él metería a esa persona B aquí. Entonces, todo esto va a impactar tu negocio en tu pata fuerte y lo mismo va a pasar cada vez que alguien vaya desarrollando su negocio, va a ir impactando en tu negocio. Eso es parte de lo mágico que está haciendo. Ahora, en cuanto a un nivel, se paga de una manera muy increíble. La compañía generalmente en este un nivel paga nueve niveles. Nueve niveles significa nueve generaciones por los que están metiendo tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos y así hasta nueve generaciones. Entonces, generalmente los sistemas multinivel pagan en este bono tres, cinco, y cuando mucho paga, paga siete niveles. Por ganar gol, está pagando nueve niveles. Te paga un 5% por la primera generación, un 5% por la segunda, 5% por la tercera, 4%, 4%, 3%, 3%, 2% y 1%. El 1% de una novena generación generalmente es mayor que el 5% de tus hijos. Y eso hay que entenderlo porque esto es lo que va a formar tu cheque en ingresos residuales. Todo el consumo que haya debajo de tus hijos, debajo tuyo, con tus hijos, con nietos, y todas las generaciones que están a nueve, te va a sumar para los bonos de un nivel. Y también esto es lo que va a apuntar para que tú vayas creciendo en los diferentes niveles que tiene la compañía, en los diferentes rangos. ¿Ok? Ahora, la quinta forma de ganar se llama bono de nivelación. El bono de nivelación es muy interesante porque si mis hijos están ganando dinero, la compañía me va a dar un porcentaje de sus ganancias. Si este me está ganando mil dólares, este está ganando dos mil dólares, y este está ganando dos mil dólares, en total ellos están ganando cinco mil dólares. Y mis hijos, resulta que si yo me inscribí en bono, la compañía me va a pagar un 20% de esos ingresos. Si me inscribí en plata, me va a pagar un 10%, y si me inscribí en bronce, no me van a pagar. ¿Ok? Y es muy interesante que el 20%, estos cinco mil dólares, son mil dólares. Ese cheque va a venir y va a seguir sumando aquí para formar mi cheque. Mil dólares porque mis hijos están haciendo dinero. Y eso lo que significa es que tú vas a estar ayudando a tus hijos a hacer dinero. Les vas a, con tu liderazgo, vas a ir haciéndolos crecer, y eso te va a dar a vos un increíble bono. Ahora, existe la sexta y séptima forma de ganar dinero. Esta se llama bono de liderazgo. ¿Qué significa? Si cada uno de tus hijos, o tus nietos, o tus generaciones, están alcanzando rangos, a vos te llega un cheque adicional como premio, porque uno de tus hijos, nietos, o alguno de tu generación, está alcanzando un nivel nuevo. También está la tercera forma, que es un 3% de las ventas mundiales se reparten entre todos los distribuidores que han alcanzado el nivel rubí en adelante. Pero, además hay otro bono que incluyeron después de la convención en Las Vegas, y es el bono del Mercedes-Benz. La compañía te va a reconocer un monto X, si alcanzas del nivel Zafiro en adelante, y te compras un Mercedes. Ese bono va a ayudarte a pagar la mensualidad, o a cubrir los gastos de ese vehículo. Y eso va a causar un gran impacto en las personas, cuando te vean manejando tu Mercedes, y digas que fue, que lo obtuviste por órgano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!